Bueno, hay cuatro poblaciones de la caleta Coliumo, en Tomeque, que están sin agua potable hace casi un mes. El problema es mayor porque el abastecimiento de la red rural no da para todos los vecinos. Hay cerca de 280 familias que están en la lista de espera para tener agua en sus casas. Estamos muy mal. Toda la gente está de igual. Yo que tengo no tengo un tamborcito donde juntar agua y si pasó el camión no juntémonos. Es el drama que vive esta mujer y no es para menos. Hace tres semanas que no tiene agua en su casa. Y no solamente ella, también otras 189 familias están viviendo una situación preocupante porque el suministro del agua potable rural está cortado. Son cuatro los sectores de la caleta Coliumo de Tomeque que están sin el servicio. Ha sido demasiado duro y difícil porque no hay agua. Simplemente eso. Tienen que estar consiguiendo por los vecinos o alguien que se apiade de nos traiga agua. Los camiones aljibes que poco pueden que están colapsados. Juntar agüita en botella para poder cocinar porque no tengo ningún... algo grande para poder juntar agua para tomar. A veces no tenemos agua para tomar nomás. Desesperante porque nosotros aquí en Núcleo de Familia somos seis. Entre ahí un adulto mayor, niño chico. Y hay que estar en esta situación. Esto es el agua que se puede tomar, con la que se puede hacer almuerzo, con la que puede uno cocinar. Esta, la de estos bidones. Dicen que pasa un camión aljibe abasteciéndolos, pero que desde hace un par de días que no lo hace. Y aquí se ven algunas de las consecuencias. Cocinas con cerros de losa y lavadoras llenas de ropa sucia. Se las arreglan como pueden y gracias a la voluntad de los vecinos. El vecino fue casi arriesgando su vida. Él fue a buscar en un binagua y nos repartió a casi todos los de aquí, de la población. Porque tres días que no pasó el camión de agua y ya estábamos todos sin nada que hacer. Un día tuvimos como una semana que no pasó el camión, llamamos a los bomberos y ellos lo venían a dejar agua. Pero el problema del agua no solamente lo viven estas personas que cuentan con el servicio. Hay otras 280 solicitudes para instalar la red de agua en viviendas. Pero el sistema que distribuye no da abasto y simplemente no tienen de dónde sacar más agua para el consumo humano. Son fallas técnicas que el sistema está produciendo por productos de que ya estamos sobredimensionados. Hoy día no sabemos de dónde vamos a obtener agua de aquí a dos años más. Estamos buscando alternativas como son desalinizadoras, pero también es un proceso mediano y largo plazo. Y lo escuchó bien, se les está acabando el servicio básico. Buscan soluciones, por ejemplo, una planta desalinizadora. Las autoridades están al tanto y existe una mesa de trabajo. Estamos a la espera que ESBIO pueda ampliar su territorio operacional. Hoy día ESBIO lo puede hacer, por lo tanto estamos esperando el certificado. Un drama que antes se veía lejano, pero que hoy es una preocupante realidad, por lo menos para los habitantes de esta caleta turística, que esperan una pronta solución porque se trata de un elemento y un servicio básico para el consumo humano.